Team Lizzy es una de las bandas irlandesas más exitosas e influyentes de la historia. Siendo parte de la generación dorada del hard rock setentero, inspiraron a muchos jóvenes que años más adelante harían parte de la nueva ola del heavy metal británico, especialmente por su uso innovador de las guitarras duales, que luego veríamos en bandas como Judas Priest, Iron Maiden y otros brutales grupos. Antes de iniciar... Este video es patrocinado por Metal Shop Colombia, la tienda online con las mejores camisetas de rock y metal para los verdaderos fans de este género musical. En Metal Shop Colombia van a encontrar una gran variedad de diseños de sus bandas favoritas y cada semana se agregan más. Mejoraron la calidad con camisetas 100% de algodón y estampados super duraderos, agradables al tacto y con colores vivos. Camisetas que resaltan en cualquier concierto y si no está el diseño que buscan, pueden personalizar uno para ustedes. Con el código GEL10, aquí abajo aparece, en su página web o si los contactan por Instagram o WhatsApp, digan que van de parte de Alejo From GEL y recibirán un 10% de descuento en la compra. También realizan ventas al mayor y si tienen banda, elaboran su diseño personalizado. Después de ver este video, entren en www.metalshopcolombia.com o en el Instagram arroba metalshopcolombia. Los enlaces aquí abajo. Ahora sí, al final comenten con qué canción conocieron a este grupo liderado por el legendario Phil Lino. Si el video les gusta, compártanlo con sus conocidos y consideren ayudar a través del Supergracias. Este es Alejo From GEL y bienvenidos a la historia completa de Teen Lizzie. La historia de Teen Lizzie puede rastrearse a la capital de Irlanda, Dublín, a finales de los años 60. Para aquel momento, dos de nuestros protagonistas, el baterista Brian Downey y el cantante, mito, hombre y leyenda Phil Lino entraron a una banda llamada Skid Row. Sí, como los del I Remember You, pero no son ellos. En ese grupo estaba también un joven guitarrista que aparecerá a lo largo de este video, Gary Moore. El hecho es que ni Lino ni Downey durarían en ese grupo y en 1969 se unieron al guitarrista Eric Bell, que ya tenía experiencia profesional, y al tecladista Eric Wigson. Ellos formaron su propia banda que, después de varias semanas sin nombre, fue bautizada como Teen Lizzie, inspirándose en un personaje de un famoso cómic irlandés. Todo el mundo estaba con la expectativa de cómo le iba a ir a esta banda, no por Lino ni Downey, que solo los conocían las mamás, sino por el guitarrista Eric Bell, que ya era medio famoso. Después de un par de conciertos iniciales tocando covers de canciones irlandesas, la banda grabaría un sencillo llamado The Farmer, al que le fue re mal. Vendieron solo 283 copias, en la inmunda mejor dicho. Aún así, lograron firmar con Dekka, y en 1971 lanzaron su álbum debut, Teen Lizzie. Un disco que básicamente era folk rock super irlandés con toques de blues, y que era interesante pero no logró casi ningún impacto. Lo que sí hicieron fue mudarse de Dublín a Londres, para estar más en contacto con la industria musical británica, lanzando su segundo álbum al año siguiente, Shades of a Blue Orphanage. Este seguiría el mismo camino musical de su disco debut, aunque ya Phil empezaría a ser reconocido por sus honestas letras, acerca de la vida irlandesa y su peculiar voz gruesa. Pero en cuanto a la banda, no les estaba yendo tan bien, hasta que en 1973, Dekka lanzó como sencillo la versión de la banda del tema folk irlandés Whisky in the Jar, sin consultarle a Teen Lizzie. Los manes estaban furiosos con la disquera, hasta que de la nada la canción alcanzó el número 1 en Irlanda, y el número 6 en Inglaterra. Y ahí sí la reacción cambió a algo como... Ah caray, eso sí me interesa, eh. Así que se apresuraron a grabar su siguiente álbum, a ver si capitalizaban esos 15 minutos de fama. El resultado fue Vagabonds of the Western World. Lastimosamente, aunque ya por acá le empezarían a meter un poco más de crudeza a su guitarra, girando tímidamente al hard rock, el disco fue una decepción. Eso haría que el guitarrista fundador Eric Bell se decepcionara de la banda y abandonara a Teen Lizzie en medio de la gira. Luego de eso, Linod y Downey se acordaron de aquel jovencito con el que tocaron en Skid Row, Gary Moore, y lo invitaron de urgencia para terminar el tour. El man estuvo con ellos un par de meses, ayudando incluso a grabar una canción, pero se fue porque entró en choque con Linod sobre el control de la banda y quiso evitar problemas. Eso hizo que incluso Downey quisiera también irse, pero Linod le rogó para que se quedara. Al final entraron dos guitarristas nuevos que definirían el sonido de Teen Lizzie, el escocés Brian Robertson y el gringo Scott Gorham. Su primera tarea fue ayudar a terminar el álbum que estaba a medias llamado Nightlife. Otra decepción no solo en venta, sino también musical, ya que nadie quedó contento con la producción que los hizo sonar como una banda pop promedio. Aunque el material era básicamente blues rock mezclado con hard rock. Pero bueno, a pesar de esto, las semillas del éxito se habían plantado con la llegada de esos dos guitarristas, y Teen Lizzie por fin alcanzaría el éxito en su siguiente etapa. Teen Lizzie visitaría Estados Unidos por primera vez, siendo telonero del cantante Bob Seger. Cuando regresaron a Inglaterra y ya con Robertson y Gorham como fuerzas compositivas, hicieron el discaso Fighting de 1975. Por fin entrarían en las listas irlandesas e inglesas y sería el álbum donde la banda se despojaría de cualquier influencia folk y se tirarían directo al hard rock. Lo que más destacaba del disco era el sonido de guitarras gemelas que Robertson y Gorham desarrollaron. Algo que la banda Wishbone Ash ya había mostrado, pero no al nivel de lo que Teen Lizzie hizo con este disco y en el futuro. De hecho, destacan los temas Wild One y Suicide, cuyas armonías duales y también los solos hechos a dos guitarras, fueron toda una influencia para toda la escena heavy metalera británica. Pero bueno, no nos adelantemos. Después de una gira exitosa junto al grupo Status Quo, esta gente llegó recargada y lanzaron su joya de la corona. El legendario Jailbreak del 76. De acá saldrían los temazos más épicos, más brutales y más temazos de Teen Lizzie. El homónimo Jailbreak, que sería una canción hard rockera pesada y la más recochera y animada The Boys Are Back In Town. Su primera canción exitosa en todo el mundo, logrando altas posiciones en Irlanda, Inglaterra, Europa y Estados Unidos. Ese tema pasaría a la cultura popular y ha aparecido incluso en varias películas a lo largo de la historia. Pero bueno, ya Teen Lizzie había desarrollado su potente sonido con dos guitarras. Y después de una gira por Estados Unidos que hicieron con Aerosmith y Rush, a Phil le daría hepatitis. Y mientras estuvo por meses en el hospital y su casa, compuso casi todo el próximo álbum del grupo, que saldría también en 1976. Ese sería Johnny The Fox. Otro álbum exitoso por la línea dura de Jailbreak, pero que empezaría a mostrar las primeras diferencias creativas entre Linode y Robertson. Y hablando de Robertson, todo empeoraría cuando el tipo se metió en una pelea de bar súper brutal y se lesionaría la mano. Eso hizo que Linode se enojara con él y como reemplazo temporal volviera Gary Moore. Durante meses, el mismo Robertson estaba convencido que lo iban a echar. Pero no fue así. Sin embargo, a Gorham le tocó encargarse de todas las partes de guitarra para el álbum Bad Reputation. Tanta era la tensión que en la portada, Teen Lizzie aparecía como un trío sin Robertson. Pero bueno, el tipo reentró a la banda para la gira del álbum que sería muy exitosa y que daría como resultado la grabación de su primer álbum en vivo. El brutal Life and Dangerous del 78. Un disco en vivo que, como era común en la época, no era 100% en vivo, sino que tenía trampitas como regrabar varios instrumentos y partes en estudio. Aún así, en 2004, la revista Classic Rock Magazine hizo una encuesta en donde este álbum fue rankeado como el mejor álbum en vivo de la historia. Dejen en los comentarios si opinan igual o no. En fin, las semanas demostrarían que la relación entre Linode y Robertson ya no eran amistosas y el man decidió irse en paz para formar junto al bajista Jimmy Bane la banda Wild Horses. Después de esta etapa exitosa, Phil Linode y Brian Downey lucharían para que Teen Lizzie siguiera siendo relevante en medio de una era de cambios musicales súper drásticos. Y a continuación veremos si lo lograron o no. Para reemplazar a Robertson, Linode acudió a la vieja confiable, Gary Moore. En ese intermedio y para no quedarse atorados entre la juventud y evitar ser llamados dinosaurios del rock en plena era punk, Teen Lizzie hizo un improbable equipo con Steve Jones y Paul Cook de los X-Pistols para formar el proyecto de Greedy Bastards, con los cuales solo tocarían en vivo versiones de varias bandas de vez en cuando. Pero siguiendo con su trabajo propio y más serio, por fin Gary Moore grabó todo un álbum con Teen Lizzie, el lanzamiento de 1979 Black Rose a Rock Legend. Un álbum que no se alejaría mucho de la fórmula ya establecida, aunque poniéndole detallitos pop y blues por aquí y por allá, cortesía de Moore, y siendo de nuevo muy exitoso en Irlanda e Inglaterra. Desafortunadamente, Gary Moore abandonaría a la banda de manera abrupta en medio de su gira por Estados Unidos, porque Phil Linode y Scott Gorham empezaron a consumir muchísimo polvito blanco por la nariz. Nel, no es coca, es harina. Después de que Moore se fuera como por enésima vez de Teen Lizzie, Linode se trajo al músico escocés Mitch Yurké, como detalle, desentonaba brutal con la imagen de la banda. O sea, los tipos eran todos melenudos, super rockstars, y él tenía la típica pinta New Wave con pelo corto muy bien peinadito. Bueno, eso no es de extrañar, ya que Mitch Yurké, después de su aventura con Teen Lizzie, haría parte de la icónica banda de New Wave Ultra Box. Pero bueno, eso es otra historia. Lo que él alcanzó a hacer con Teen Lizzie, se limitó a tocar en vivo y grabar alguna que otra parte de guitarra para el recopilatorio The Continuing Saga of the Aging Orphans. Sin embargo, sus intereses musicales opuestos a la banda harían que se apartara pacíficamente de ellos. Así que Linode de nuevo tuvo que ponerse a buscar otro guitarrista. Ese sería Dave Flett. Pero en aquel momento, Linode dejaría de centrarse en la banda para lanzar su primer álbum en solitario, Solo in Soho, y reactivar el proyecto con los tipos de los Sex Pistols, lanzando el exitoso sencillo navideño a Merry Jingle. Lo que seguiría a eso sería la etapa más confusa y decadente de Teen Lizzie. Después de hacer esos proyectos por aparte, por fin Teen Lizzie se puso a trabajar. Aún así, Dave Flett fue expulsado y entró otro guitarrista, ya van como 20 mil, Snowy White. Con él grabarían su primer álbum de los 80, Chinatown. Un álbum que estaba... bien ahí, normalito, un hard rock típico. Aunque estaba muy desfasado justo en la época en la que estaban haciendo la escena de la nueva ola del heavy metal británico. Pero bueno, mal no les fue. Al menos en las islas británicas e Irlanda, aunque llevaban años sin pegar ni una en Estados Unidos. Lo que realmente afectaría sería de nuevo el trabajo en solitario de Phil. Ya que el tipo se estaba alistando para lanzar su segundo álbum en solitario, y varios miembros presentes y pasados de Teen Lizzie lo estaban ayudando. Así que existía un caos brutal porque muchas veces estos músicos no sabían si estaban grabando un álbum de Teen Lizzie o de Phil Lynoth. Por eso, el siguiente disco de la banda sería uno de los menos recordados y más confusos. El material de 1981, Renegade. Ese disco sería, de costumbre, un álbum de hard rock sencillo al que no le fue tan bien. Eso causó la salida del guitarrista Snowy White y la renuncia del manager Chris O'Donnell, que se fue diciendo dos puntos, abro comillas, Lo que era una banda brillante se fue volviendo una mierda frente a mis ojos. Todos esos problemas fueron achacados a la ya evidente drogadicción de Lynoth y Gorham. Y por eso, Teen Lizzie entraría en una breve pausa de descanso para dar su último coletazo musical como grupo. Después de que Lynoth lanzara su segundo álbum solista, al que tampoco le fue bien, el man regresó a Teen Lizzie y convocó a Downey y Gorham para ponerse a trabajar. Entre los tres buscaron otro guitarrista. La primera opción sería el holandés Adrian Vandenberg, pero el que se quedó con el puesto fue el británico y carismático John Sykes, que venía de la banda Tigers of Pantank, uno de los íconos de la New Wave of British Heavy Metal. Curioso, tanto Sykes como Vandenberg terminarían pasando por White Snake. ¿Eres tu destino diciéndome que haga un video de White Snake? Escriban en los comentarios si quieren ese video. En fin, la presencia de Sykes revitalizaría a la banda y le daría el toque que les faltaba para adentrarse a esa oleada heavy metalera británica. Eso se reflejó en el último álbum del grupo, el brutal Thunder and Lightning. Ese álbum sería el álbum metalero de Teen Lizzie. Como si toda la influencia que la banda había tenido sobre las jóvenes bandas heavies de Inglaterra, ahora se les devolviera con la presencia de John Sykes. Y se vio en los resultados, porque el disco fue un exitazo en Inglaterra e Irlanda y es toda una joya de la época heavy metalera de principios de los 80, teniendo épicos temazos como la potente Cold Sweat y la power ballad The Sun Goes Down. Para aprovechar eso, la disquera de la banda usó algunas canciones grabadas en conciertos para lanzar el álbum en vivo Live en 1983. Sin embargo, los problemas con los polvitos mágicos que esta gente tenía eran graves. Y después de un último concierto en Alemania en el 83, Light Note decidió pausar a Teen Lizzie indefinidamente. Después se propuso hacer una carrera en solitario, aunque no logró mucho. Su más grande éxito fue su colaboración con su viejo amigo Gary Moore en 1985 para componer y cantar en el temazo de temazos Out in the Fields, un himno del rock y el heavy metal ochentero. Lastimosamente, cuando Light Note estaba planeando revivir a Teen Lizzie junto a Downey, su adicción lo terminó llevando a la cama de un hospital en Inglaterra, donde moriría por diversas complicaciones el 4 de enero de 1986. Después de su muerte y hasta el día de hoy, varios miembros de la banda como Gary Moore, John Sykes, Scott Gorham, Mitch Ure y el mismo Brian Downey han liderado diversas reencarnaciones de Teen Lizzie y otros proyectos derivados como Black Star Riders. Varias bandas han hecho covers de ellos, gente como Iron Maiden, Def Leppard, Anthrax o los mismos Metallica que con su cover de Whisky in the Jar pusieron a Teen Lizzie indirectamente en la cima de las listas mundiales una última vez. Todos esos homenajes han servido para mantener viva la memoria de una de las figuras más emblemáticas, influyentes y trágicas del rock irlandés y la música a nivel mundial. Y ya mi gente, hasta acá llega la historia de esta enorme banda que es considerada legendaria en Irlanda y ha sido tomada por muchos artistas de rock y metal como inspiración principal. Siendo de ese grupo de bandas setenteras que sentaron las bases para el heavy metal tal como lo conocemos ahora. Ya saben que todos los comentarios sobre ello, su canción favorita y opinión de este video, la pueden dejar aquí abajo. Ahí los voy a leer. Y bien mi gente, esta ha sido la historia completa de Teen Lizzie, gran banda muy histórica. Ya saben que aquí abajo, en la descripción del video, les voy a dejar una lista de reproducción con las canciones que fueron apareciendo cada vez que nombré a un álbum de esta brutal bandota. Si les gustó mucho el video y quieren apoyar, está la opción del Super Gracias o de unirse aquí al canal para colaborar cada vez que realizo estos videos. También pueden simplemente suscribirse al canal y dar click en la campanita para estar pendientes de cada vez que subo un video nuevo a este canal. Y también seguirme en mis redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como Alejo From Hell. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por ver este video hasta acá. Disfruten la lista de reproducción de Teen Lizzie y nos vemos este miércoles con algún otro video de curiosidades del metal. Hasta ese día nos vemos y adiós. ¡Gracias!